Oye, lo llevaste en la mañana, lo sé, pero qué pena con las visitas, ¿eh? ¿Qué? La alcaldesa de Arandas, Jalisco. ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Uno que tiene la mitad de la sangre de Arandas, Jalisco, les pido una gran disculpa. Siéntese, señor. Les voy a platicar la historia muy rápido para la gente que lo está escuchando en radio y para la gente que ve en televisión, vea usted las imágenes. ¿Qué es lo que pasó? Es el reflejo fiel de la prepotencia que sienten los políticos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver, Arandas no es que sea, no tengo nada en contra, al revés, me gusta mucho, me parece que es muy bonito. No es que sea Guadalajara, ¿verdad? No, bueno, no es que sea ni Tlaquepaque. Sí, sí, sí. No es que sea ni Tlajomulco. No. Y la señora está ensobervecida y emborrachada de poder y se mete a un partido. Sí. Siéntese, señor. Le platicamos rápido. Se estaba llevando a cabo en Arandas Jalisco la Copa Jalisco 2023 entre el equipo de Arandas y el equipo de San Martín Hidalgo. Obviamente, si yo le platico que Arandas contra San Martín Hidalgo estaban llevando a cabo un partido, pues a ver, creo que es lo mismo que le estoy platicando casi casi que un partido llanero. O sea, no sé en qué nivel esté la selección del equipo de Arandas, pero debe de ser como una tercera o cuarta división. O sea, son puros chavitos, no mayores de 18 años. La verdad es que deben de ser chavitos entre 16 y 18 años porque así son esas ligas, la tercera o cuarta división, así son. Entonces, se estaba llevando a cabo y esta señora, que se llama Ana Isabel Bañuelos, que es la presidenta municipal de Arandas Jalisco, municipio al cual yo quiero mucho, se metió, le empezó a reclamar al árbitro, airadamente, a la gente que está viendo en televisión, ahí estamos viendo, va con un traje, un saco y un pantalón color rosa Barbie, ahorita que está muy de moda, y entonces va y airadamente le reclama al árbitro cual manager de béisbol entra a reclamarle al umpire, ¿estás de acuerdo? Entonces, a ver, cuento corto, el partido se va a penales, eran los cuartos de final de la Copa Jalisco 2023, el partido se va a penales, Arandas Jalisco gana el partido en penales, ¿eh? ¿Pero qué crees? Que el equipo de San Martín Hidalgo reclamó y pues perdieron en la mesa el juego que su equipo había ganado señora, por si no lo sabe, y además vetaron al estadio, que seguramente le caben tres personas, pero vetaron al estadio un partido. Veinticinco, pero... Veinticinco, pero todos le echan porras. Entonces, en verdad, qué ridiculez. Qué burrada, de verdad. Qué ridiculez. O sea, es un partido de fútbol. Y aunque no lo fuera, así aunque fuera la final del mundial, o sea, te imaginas tú a Macron metiéndose a la cancha por tierra. ¿Te imaginas cómo se pone el congreso de Arandas ahí con los concejales, con los vocales, hablándole a la señora? No, pues yo creo que nadie se atreva a hablar, porque la señora creo que es un poquito de armas tomar. Yo creo. La han de tener miedo.